¿Qué es la biblioteca? Bueno, tengo que terminar, pero sobre todo que consideren que de todas estas recomendaciones es importante que la comunidad de práctica se sienta como algo sostenible en el tiempo, con unos objetivos definidos, con un respaldo institucional y que la tecnología vaya siendo a demanda, en absoluto que vaya por delante. Si quieren abrir más comunidades, primero asienten las que tienen y establecen el modelo de comunidad que quieren. ¿Qué significa una comunidad? Entonces, desde ese punto de vista creo que nuestra organización ha tenido muchas experiencias y puede dar este recetario que sin duda necesitará una lectura posterior dado el poco tiempo que hemos tenido. Muchas gracias. 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 Para finalizar ya la segunda caula rodona, conté a Alberto Ortiz de Zárate, que es jefe de proyecto de la Oficina para la Modernización del Gobierno Vasco. Y me permitiría yo añadir un gran inspirador y fuente de ideas. Yo no lo había dicho antes, no se lo había dicho, pero yo soy un lector de fin de semana de Alberto, que es un activo blogger en el campo de la administración electrónica. Muchas ideas, muchas ideas de las que después nosotros hablamos, trabajamos, etcétera, nacen de tu laboratorio. Yo pienso que es una persona que es muy innovadora, con ideas, y no en vano una de sus ideas está en el top ten de las iniciativas para la mejora de la administración, en una iniciativa de las mil y una ideas para la mejora de la administración. El otro día me alegré ver que estabas arriba con una que se llama el desayuno en la cama, a través de la administración. Nos explicarás esto del desayuno en la cama. Yo creo que tiene mucho que ver. Gracias. Muchas gracias, Jesús. Bueno, ya sin ánimo de continuar con el peloteo. Jesús ha dicho en catalán, y creo que lo he comprendido, que... Un mal catalán, por cierto. Que os ha gustado mucho encontrar expertos para esta mesa. La cosa es clara, es que no hay más expertos para esta mesa. Entre los cuatro que habéis traído, dos eran catalanes. Estáis sin cabeza. Yo creo que es una cosa que todos seamos claras. La experiencia de que es un conocimiento que tenéis en Cataluña, en la administración pública no las tenemos el resto. Yo casi vengo a que está complejado. Bueno, por lo menos como tengo el blog, puedo contar algún sueño. Y por esa razón me ha quedado una ponencia un tanto melancólica en su título, ¿no? Esto de... entre la realidad y el deseo. Una ponencia ternudiana. ¿Qué digo entonces? Bueno, para empezar, tomando igual lo que decía José María Viedma, la sociedad de conocimiento, yo no sé si estamos en la sociedad de conocimiento. Diría que no todavía. Lo que siempre vamos a estar es en una sociedad de la conversación. Cada vez hablamos más y cada vez Internet y las nuevas herramientas nos permiten hacer conversaciones más ricas entre la gente muy dispersa. Y yo creo que nos puede conducir esto a una sociedad realmente de conocimiento. La conversación irá sentándose en conocimiento. Ahora bien, en nuestras instalaciones no podemos presumir precisamente. Todavía tenemos realidades escasas, muy escasas. Entonces, si lo que tenemos son cada sueño, es más interesante. Y algo de esto vamos a contar. Bueno, primero, tres ideas que hemos oído por aquí antes en intervenciones de varias personas. Por ejemplo, la de Jordi, ¿verdad? Que ha hablado mucho de la web 2.0. Bien, la web 2.0, que entiendo que todos hay alguna idea de que estamos hablando, nos trae nuevas posibilidades para nuestra administración. Pero no hay una administración que quiera aprender, que quiera hacer cosas nuevas. Nos pone herramientas, pero las herramientas, y creo que también se ha dicho, no lo son todo. O son muy poco. Las herramientas son herramientas. Sean tecnológicas o sean martillos y clavos. Lo que creo que tiene más importancia es que estamos insertándonos en una nueva cultura. Una nueva manera de pensar y de hacer las cosas. Esa cultura tiene muchas formulaciones. Una puede ser la ética hacker de la clonada de Caimania, que nos viene a hablar de personas que trabajan por donde quieren trabajar, que logran un trabajo apasionado y que aportan su conocimiento desinteresadamente. Bueno, eso sí es una revolución. O al menos las personas que van encajando en esta nueva cultura, es una revolución primero para ellos mismos y su círculo, y promesivamente para el conjunto de la sociedad. Otra idea que hay que ir introduciendo es la idea de lo open, la idea de lo abierto. La administración cada vez empieza a ser más abierta, va a ser un modelo de administración extensa. Ahora bien, las resistencias son enormes. Es curioso porque una empresa tiene algún motivo para defenderse un nuevo how. Yo sé hacer alas de avión mejor que la competencia, mejor que no aprenda. Entonces, igual, el conocimiento me lo guardo. Bueno, incluso ese modelo cada vez está más enterado, inclusive la empresa. La administración no tiene objetivamente ninguna razón para no abrir todo su conocimiento. No tiene ninguna razón. El conocimiento es de los ciudadanos, que somos los que estamos dando legitimidad a esa administración. Sin embargo, imagino que todos tenemos la experiencia de que tendemos a guardarla, a conservarla, a ponerla en silos, a no compartirla. Bien, por suerte, cada vez esto es más imposible. La membrana de la administración, sus fronteras, son cada vez más porosas. Es imposible guardarla. Imposible aunque solo sea porque cada vez más la administración ejecuta sus acciones con proveedores externos, con el tercer sector también, cada vez más con autoservicio de los propios ciudadanos. A medida que va abriéndose, el conocimiento tiene que escaparse por dos poros y tendremos que convertirlo. Y por fin, aquí estamos hablando, en el fondo, de innovación. No de una mera modernización en el sentido más clásico, que habla de una mejora creativa. Tenemos que hacer cosas nuevas. Hace poco, en una ponencia que hice en Rivas Bacía, Madrid, comparé a la nueva administración con los picapiedra y los supersónicos. Realmente, estamos diciendo lo siguiente. Los picapiedra hacían lo mismo que en los años 60 del siglo XX con herramientas de piedra. Entonces, eran interesantes. Hacían cosas que eran necesarias de atelerar de piedra con pajaritos y con herramientas de piedra. Los supersónicos hacían lo mismo que en los años 60 en el año 2005. Entonces, fracasaron. Ese es nuestro peligro ahora mismo. Tenemos que reinventar la administración y hacer una administración en que hagamos cosas nuevas. Para hacer lo mismo que hacemos ahora, mucho aparato, mucha internet, es un viaje que no merece la pena de llevarlo adelante. Ahora viene el camino de la innovación, por definición, nos ha trazado. Y creo que te han oído un poco esa frase aquí, ¿verdad? Y creo que es el orgullo que han dicho todos. El camino no es atrapado. Han dicho ese camino al andar, efectivamente. La innovación conlleva siempre una presunción experimental. Es decir, hay que equivocarse muchas veces. Nos aprende mejor que equivocándose. Se lo que equivocándose en propia cabeza. Se se aparenta mejor en la propia cabeza que la cabeza ajena. Nos viene bien tener recetarios para equivocarnos con el tiempo de causa. Pero es verdad que hay que intentar las cosas. Es otra de las preguntas importantes. Una, primero, ¿está preparada nuestra sociedad para admitir esto? Una administración que se equivoca. Y luego, nosotros, interagantes, estamos preparados para equivocarnos en la sociedad de oro. Ahí hay una fractura social y tenemos que cerrar alguna. Bien, me pidieron que trajer a casos concretos. Como veis, el traidor... Como veis, el traidor... Como veis, el traidor...